Para precautelar la seguridad de los funcionarios que realizan los trabajos de altura en la ciudad y que estos se ejecuten con agilidad, la Policía Municipal de Tránsito implementó una canasta elevadora en uno de los vehículos de la institución, así lo detalla el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Esto con la finalidad de dar mayor seguridad al personal al momento que ellos realizaban la reparación de un semáforo, por lo general estaban utilizando escaleras de una manera muy riesgosa, estaban realizando este tipo de actividades actualmente con esta canastilla, lo están haciendo de manera segura, el trabajo lo están realizando de manera más eficiente y obviamente lo que estamos haciendo es siempre garantizar que el sistema de semáforos de la ciudad esté funcionando de manera adecuada. Con la canastilla también se realizan trabajos de señalización. Cal, horizontal, tiene los dispositivos pertinentes que acompañan a esta máquina que va a ser utilizada por la cuadrilla de señalización y semaforización de la Unidad Municipal de Tránsito. La implementación de esta canasta elevadora permite realizar intervenciones en las parroquias del Cantón Loja como aporte a los trabajos de altura. Adicionalmente nos va a permitir también hacer el corte de algunas ramas que en altura están impidiendo la visibilidad de los conductores al momento de poder observar con claridad un semáforo. El objetivo de la institución es que los funcionarios ejecuten estas actividades con seguridad. El dispositivo permitirá prevenir accidentes.